Música 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 De la edad de 10 años, 8 o 10 años, mis papás siempre reunían niños de veredas, donde teníamos la finca que era en Fredonia y le hacíamos la fiesta de Navidad a estos niños. Repartíamos regalos, les cantábamos algo hermosísimo y yo vestía de Papá Noel, lo recuerdo pues muchísimo. Hoy me da mucha tristeza recordar eso porque pues no tengo a mis papás conmigo, siempre ayudando a niños del pueblo de Fredonia, yo era la enfermera del colegio, pequeñita y era con la faldita, el gorrito de enfermera y siempre como en la parte social, siempre. Empecé a pensar en una fundación y se dio Futuro de Colombia. Cuando se abrió la Fundación Futuro de Colombia, fue Medellín hace 10 años en la Comuna 13. Como la Comuna 13 siempre ha sido pues un barrio en alto riesgo, en parte también de peligro, de balas, de drogas, de todo esto. Un día cualquiera le dieron un tiro a una pipeta y cuando le dieron el tiro a la pipeta, eso explotó, se quemó la fundación. Muy triste pues y no podían pasar los niños porque eran fronteras invisibles. Entonces muy triste, cerré la fundación, dije no más y bueno, me vine para Guarni. En Guarni, hace 7 años, me fui a hacerle la fiesta en una vereda, hacerle la fiesta a los niños. Cuando le hice la fiesta a los niños, vi mucho niño en condiciones especiales. Entonces dije yo no, hay que abrir la fundación. Se abrió en el barrio San Vicente de nuevo y empezamos con 10 mamás. Ayudarles con sus verduras, complementos pues de alimentación, con salidas, con paseos. Ya de ahí nos vinimos para la plaza de mercado, donde en este momento contamos con 80 familias. Me encanta, me encanta, me llena, me llena ayudar a estas mamás, por Dios, porque es que nosotros hacemos visitas domiciliarias y vemos cómo viven, viven en la miseria humana, donde necesitan muchísima, muchísima ayuda. Mi felicidad son estas mamás y estos niños. Esto es lo que a mí me llena, esto es lo que me tiene viva. Le doy gracias, infinitamente gracias a mis papás, a mi papá y a mi mamá, que fueron los que desde pequeñita me enseñaron a tener un corazón gigante, gigante. Alcaldía de Guarnay, tú nos inspiras.